Esta es la perturbadora historia de Aeroblade, el famosísimo Ender de Minecraft. ¡Arre que ya quiero hablar con mi voz normal! ¡Hostia chaval! ¡Coño que yo soy! ¡Vegeta! Iba a decir Dross, pero me equivoqué, no me puedo equivocar, soy humano. En realidad soy Illuminati, pero me lo cuento como humano, porque lo diré. Muy buena gente, estamos acá para contar la historia de Aeroblade, pero de una forma como no la hace otro youtuber, excepto yo, y tal vez 8. ¡Y empecemos! Los dos creadores de Minecraft, que sacaron Minecraft en 2009, el primer Minecraft, y después en 2011 salió el minicraft, que es una versión anticipada. En realidad salió Minecraft, primero y después la otra versión. ¡No me pregunten cómo lo sé! En realidad sí me lo tienen que preguntar, porque estuve leyendo, obviamente. Para el colegio no estudio, pero para esto sí. Bien, los dos creadores, llamados Marcus Alex Herr, Person, o más bien conocido como el famosísimo Notch, y también el otro ingeniero creador de juegos, Jens Bergesten. Los dos creadores de juegos inventaron este juego. Por lo que se cuenta la historia, por lo que se comenta por el barrio... Dios mío, debo dejar de ver 8, me está haciendo mal. Por lo que se cuenta por el barrio... El supuesto hermano de Notch murió, y por eso salió este famosísimo Enter, que también se volvió un creepypasta muy famoso, llamado Erobride. Lo que cuenta la supuesta historia es que Notch tuvo un hermano, el cual se suicidó, y él jugaba en un server de Minecraft que estaba en desarrollo. Y al jugador le puso de nombre Erobride. ¿Por qué? ¿Por qué se le dio la gana? No lo sé. Y por eso, supuestamente Notch, creó como un personaje extra para poner dentro del juego, pero que aparezca... En realidad mucha gente no lo vio. El primer avistamiento fue en 2014, por un youtuber que no me acuerdo cómo se llamaba. El supuesto avistamiento de este Enter, que no sé si es real, no lo sé. Vi muchas cosas, muchos videos, pero estos muchos mienten. Muchos mienten, demasiado. Y bueno, a lo que va esta historia, que es 100%, 100% falsa. Es falsa. Porque Marcus Alexander Persson, que ya no lo quiero nombrar tío, nunca tuvo hermano. Por lo cual esta historia es un mito falso. Así que ya está gente, nos vemos hasta la próxima. El video es 100% falso, o sea, Erobride no existe. Pero antes, yo quería decirles que mucha gente ha suponido que se ve este Ender en Minecraft. Y por lo cual voy a tratar de desmentir esto, jugando yo Minecraft, pero Minecraft P. Minecraft Pocket Edition, a las 3 de la madrugada. Así que nueva serie para toda la gente de YouTube. Nueva serie de Minecraft, a las 3 de la madrugada. Vamos a hacer unos cuantos episodios. Aunque no sé qué carajo. Si el primer episodio no es apoyado y no encuentro nada. O sea, voy a estar vagando ahí. Vamos a crear un nuevo servidor, que vamos a ponerle, no sé. Por ejemplo, Notch de Minecraft. ¿Minecraft por qué? 6666. Vegetta, Vegetta, Vegetta. 7, 7. Bueno, no sé quién le voy a poner. Pero, 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 pero. A lo que todos los creadores de juegos se hicieron multimillonarios. Ellos fueron los creadores de la empresa Mohank. Que patrocinó Minecraft. Que se fue vendido a muchas plataformas. Por ejemplo, como Xbox y Playstation. A lo que la fama llegó, pero de tope. De tope. Y que ya se me está acabando el top. Aunque no hace un top esto. Es como mi historia. Una historia muy graciosa contada por mí. Y con una musiquita terrorífica. Y así. Esto me va a tocar. Bueno, en realidad estoy atrás tuyo. Si me diste vuelta, dame like. Aunque no lo creo. ¡Dame like, hijo de pu-! Bueno, dame like. Por favor. Y dame una visita. Muchas visitas. Porque me tienen secuestrado. Me tienen como Marina Choice. Es una mezcla entre Marina Choice y Yau Cabrera. Ahí juntados. Soy yo. Ese soy yo. Ellos dos tuvieron un hijo. Y de ese hijo salí yo. Ahí está. Bien de mentiroso como ellos. Así que bueno. Vamos a dejar hasta aquí el video. Ya saben que esto de Aerobright es 100% falso. Por lo cual. Bueno. No sé si es falso. Básicamente no sé si es falso. La historia que se fue contada. Es falsa. Pero. No se sabe si Aerobright es 100% real. O si es fake. Obviamente. Así que bueno. Vamos a tratar de desenmascarar eso. Vamos a tratar de desenmascarar eso. Y bueno gente. Nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen, esperen. Esperen un poco. A ver mi voz. Listo. Nos vemos hasta la próxima. Chau.